Ven a disfrutar en compañía de tus amigos y familiares a Medio Tiempo, Cantina & Grill. Vive los mejores deportes con nuestros ricos tacos, burritos, tortas, hamburguesas, ensaladas, mariscos, carnes y un sinfín de platillos internacionales acompañados de una gran variedad de bebidas a la carta. En Medio Tiempo encontrarás el ambiente perfecto para ver los mejores eventos deportivos, música en vivo y karaoke a partir de la medianoche. Síguenos en Facebook para ver nuestros próximos eventos y promociones. Medio Tiempo, el lugar perfecto para los verdaderos aficionados. Medio Tiempo. Mi nombre es Miguel Valles y formo parte del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Oklahoma City. En este momento tengo el cargo de sargento. Acabamos de pasar por una promoción, por un ascenso y gracias a Dios fuimos los elegidos para tener esta posición. En el área en la que me desempeño ahora es en el área de administración, en recursos humanos, pero con la tarea específica de que es reclutamiento. Reclutamiento para el Departamento de Bomberos. Nunca pensé que fuera a llegar a ser sargento. Yo, como dice, lo tomaba una semana a la vez y ahora estamos acá. Y pues esta posición es, me siento muy privilegiado porque el departamento tiene desde 1889. Y es la primera vez que el Departamento de los Bomberos abre estas posiciones de reclutamiento. Esta posición se abrió porque, siendo sinceros, la ciudad de Oklahoma City está creciendo muchísimo. Somos más de 600 mil habitantes dentro de la ciudad. Dentro de esos 600 mil habitantes, el 51% son mujeres, el 49% son hombres. De esos más de 600 mil habitantes, el 17% son hispanos, el 15% son africanamerican. Y a lo que voy es que estamos sirviendo a esta comunidad de Oklahoma. Pero como Departamento de Bomberos reflejamos esta comunidad, no lo estamos reflejando. Entonces, el Departamento de Bomberos se ha dado a la tarea de reflejar más estos números, de reflejar más a la comunidad que representamos. Muchos no saben que uno de los beneficios que el Departamento de Bomberos les da es una vez que ya forman parte del Departamento. Y si ellos quieren seguir, tener una educación continua, ir al colegio, el Departamento de Bomberos les puede pagar hasta $1,250 dólares por semestre, o seis clases por semestre. Los requisitos que uno necesita pasar para formar parte del Departamento de Bomberos son unos requisitos básicos para empezar el proceso. Esos requisitos básicos es, digamos, la edad. La edad tiene que tener usted de 18 a 44 años de edad. Y puede estar tan joven saliendo de la high school y hasta de 44. Tenemos la edad de 44 porque también muchas de las personas que contratamos son ya retirados de la Army, del Navy, de la Air Force, que están en excelente condición física y todavía ellos no están listos para retirarse, retirarse. Entonces todavía tienen una oportunidad de formar parte del Departamento. Otra de las cosas que necesito es tener una licencia válida para manejar. Puede ser de cualquier estado. Otra cosa que necesita es ya sea US citizen o que pueda trabajar legalmente en Estados Unidos. Que eso es algo muy importante. Antes no se mencionaba nada de eso dentro del proceso, en lo que es en el pasado, pero ahora ya se están abriendo las oportunidades para que si usted es residente permanente, residente temporal, estudiante DACA, pero que tenga una manera de trabajar legalmente en Estados Unidos, usted puede aplicar para este proceso. Históricamente, el aplicar, usted solamente venía aquí, firmaba la hoja de papel, la solicitud, ponía la documentación que le pedía y ya, estaba dentro del proceso. De ahora que estamos formando esta nueva posición de reclutamiento, ahora el proceso de aplicar para el Departamento va a ser por medio electrónico. Usted va a ir a una página web donde usted va a aplicar online. Usted va a poner toda la documentación en online. Entonces, usted ahí ya va a estar enterado en qué parte del proceso usted está. La fecha que tenemos programada es lanzarlo en línea el 1 de enero del 2019, en un par de meses. Ese sería mi mensaje, especialmente para la juventud que ahorita está indecisa qué es lo que quiere hacer en su vida. Decídase por algo e inténtelo y hágalo adelante. Y si esto es lo que usted quiere, el ser bombeo, aquí estamos. Aquí estamos para resolver sus dudas. Si usted tiene alguna inquietud, si usted quiere visitar una de las estaciones, visítela. Estamos para servirle.